Quita la calma, yo vivo tranquila con la pelanqués y la tajan. ¡Cállate, hijo de puta! Si la cagó, mira y se... ¡Cállate! Y no ves que estoy grabando el video, y vas a hablar. Entonces cuando vayas... ¡No importa cuando canta el gallo! ¿Por qué es cuando hablas tú? El estilo de vida la presiento aumente y te quita la calma. Yo vivo tranquila con la pelanqués y la tajan. ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate, hijo de puta! Y no ves que estoy grabando el video, y vas a hablar. Entonces cuando vayas... ¡No importa cuando canta el gallo! ¿Por qué es cuando hablas tú? El estilo de vida la presiento aumente y te quita la calma. Yo vivo tranquila con la pelanqués y la tajan. ¡Cállate, hijo de puta! Si la cagó, mira y se... ¡Cállate! Y no ves que estoy grabando el video, y vas a hablar. Entonces cuando vayas... El estilo de vida la presiento aumente y te quita la calma. Yo vivo tranquila con la pelanqués y la tajan. ¡Cállate, hijo de puta! Yo vivo tranquila con la pelanqués y la tajan. ¡Cállate, hijo de puta! Y no ves que estoy grabando el video, y vas a hablar. El estilo de vida la presiento aumente y te quita la calma. Yo vivo tranquila con la pelanqués y la tajan. ¡Cállate, hijo de puta! Si la cagó, mira y se... Y no ves que estoy grabando el video, y vas a hablar. Entonces cuando vayas... El estilo de vida la presiento aumente y te quita la calma. Yo vivo tranquila con la pelanqués y la tajan. ¡Cállate, hijo de puta! Si la cagó, mira y se... Y no ves que estoy grabando el video, y vas a hablar. Entonces cuando vayas... ¡No importa cuando canta el gallo! ¿Por qué es cuando hablas tú? El estilo de vida la presiento aumente y te quita la calma. Yo vivo tranquila con la pelanqués y la tajan. ¡Cállate, hijo de puta! Si la cagó, mira y se... ¡Cállate, hijo de puta!